Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota, y por mediación de San Antonio Abad, llamado también San Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo a estas criaturas, te ruego que no le abandones nunca, concédele salud, que no sufra ni padezca, que no esté triste, que no le falten las fuerzas, que no sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo ni abandonado, y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor, por el poder de tu amor, permite que viva feliz y sano, que tenga todo lo necesario según tu deseo, no permitas que nada ni nadie le cause daño, ni que se pierda o lo roguen, yo le quiero como un miembro más de la familia, y siempre estaré a su lado. Amén.